Hola Buenos días Todavía tenemos Tomatillo Vamos a cortar Para hacer una salsa Aquí todavía hay Aquí tienen Todavía Hay que llevarlos fresquecitos Todavía las gallinas No se los han acabado Espera que traigamos un botito Un botito que nos hallamos aquí Acá hay todavía Hay que cortar los fresquecitos Vamos a hacer una Una salsa en el Molcajete Acá, acá están Miren Tengo Allá tengo guardados Recuerdan que junté muchos Miren estos Están bien moraditos Están morados Ya no tienen hojita Aquí están Vamos a dorar Una carnita Seca No es carne No se Quien conozca Me trajeron Boje Boje seco De res De México De guerrero Y se me antojó Se me antojó Pero con Un chile Guajío En el molcajete Así que ahorita Lo vamos a hacer Venimos a llevar Tomatitos Aquí Aquí todavía hay Aquí todavía Nos quedan unos Así que ahorita Los vamos a poner Asar en el comal Ya juntamos Suficiente Como va a ser El molcajete No necesitamos Mucho Acá hay otros Bien bonitos Miren Vamos a cortarlos Ya que ya se va A acabar La temporada La temporada Del tomatillo Voy a apartar De estos Para plantar Para el año Que viene Estos están bien Estos están bien Moraditos Miren Aquí tiene Estos ya son Como Como Con lo fresco Volvieron a echar Así que ya Traíamos Suficientes Ya con estos Ya los tenemos Aquí Ahorita Los vamos a A quitar La cascarita Para ahorrarlos Los vamos A asar No dorar Los vamos A asar Al comal También Aquí estamos A Tostando Los chiles Al comal No vamos A hacer mucho Va a ser Chile en el Molcajete Con los Tomatitos Ahorita Ahorita Los voy A partir Y les voy A quitar Las semillas Y los voy A poner En agüita En agüita Tibia Para poderlos A moler Para que estén Más suaves Ya que Para moler En el Molcajete Este chile Como que Es un poquito Más Difícil Pero los vamos A poner En agüita Tibia Para que se Queden Bien suavecitos Y ya estamos Asando El El tomatito Porque va a ser Asado Lo pusimos En una Ollita Porque En un sartencito Porque como Es poquito Lo pusimos En el comal Y corrió Por todo El comal Está grande También tenemos Aquí los Los chiles Ya Les pusimos Agüita Para que se Remojen Y estén Más suavecitos Ahorita Los vamos A estar moliendo Aquí en el Molcajete Vamos a Darles Tiempo Está un Poquito Fuerte El chile Está Este chile Es Como pueden Ver Es como Clarito Está Picosísimo Este chile Ha estado Saliendo Aquí Últimamente Bien Picoso Es chile Guajillo Aquí Tenemos Ya La Bolsita No Sé Quien De Ustedes Conoce El El Boje Este Está Pegado A los Hígado Son Parella Que Son Como Algo Como Los pulmones De De La Abacata Sajeado En México Lo Lo Hacen Así Lo Ponen A Secar Así Que Vamos A Hacer Unos Chicharron Chicharron Aquí Tengo Tengo Ya El Sartén Listo Miren Ya Lo Ralle Ya Los Tomatitos Ya Están Ya Les Apagamos Ahorita Vamos A Estar Ya Molcajeteando Tenemos Un Ajo Ahí Puesto Ya Pero Vamos A Hacer Los Chicharron Citos Estos Chicharron Salen Muy Muy Buenos Y Ni Crean Que Me Trajeron Mucho Esto No Es Una Receta Este Es Más Que Un Video Para Resumir Lo Que Voy A Comer Esta Comida Aquí No No Cualquiera Come Esta Esta Comida Esto Se Está Haciendo Chiquito Vamos A Hacer Los Chicharron Chicharroncitos Vamos A Comerlos Con Frijoles Ahí Tenemos Frijoles También Así Que Ahorita Vamos A Estar Haciendo El Chilito En El Molcajete Voy A Ir Poniendo De A Poquitos Para Que No Se Me Vaya A Quemar Porque Ahora Si Como Les Dije Ni Crean Que Me Trajeron Mucho Esta Bendito Nada Más Me Así Que No Los Voy A Invitar Lo Voy A Comer Yo Solito Les Voy A Invitar El El Chilito También Hay Queso A Ustedes Les Voy A Invitar Queso Hay Que Está Tronado Que Está Tronando Ouch Ya Me Brincó Ya Se Enojó Vamos A Apagar Ya Porque No Era Mucho Como Les Dije Y Esto Es Como Si Fuera Carne Seca Como Carnita Seca Así Que Va Estar Bien Rica Hay Que Se Haga El Chicharrón Cito Bien Bien Doradito Bien Tiesecito Para Por Esto Está Tronando Es Como Tipo Chicharrón Esto Se Hace Como Chicharrón Esto Vamos A Hacer También Unas Tortillitas Unas Tortillitas A Mano Así Que Vamos A Comer Estilo Rancho Tiesecito Ya Está Ahí Quedaron Los Chicharrón Citos Ya Listos Como Como Dije Aquí Tenemos Frijolitos Ya Están Sequecitos Re Fritos Ahora Vamos A Hacer La La Salsa El Chile El Molcajete Vamos Vamos Moler El Ajo Vamos A Moler El Ajo Bien Molido Ahorita Se Va A Remoler De Todas Maneras Si No Lo Molo Remolido Ahorita Que Mola El Chile Ahorita Que Mola Los Chiles Vamos A Voltearlo Por Aca La Ollita De La Cazuelita No Crean Que Soy Tan Buena Para Moler Chile Guajillo En El Molcajete O Chile Seco Recuerdo De Niña Le Gritaba A Mi Papá Que Veniera A Ayudarme Porque Me Cansaba La Mano Le Gustaba Mucho Que Que Hiciera Este Chile Allá El Tomatito Se Da Se Da Sin Sembrarlo Le Vamos A Poner Sal Y Le Gustaba Que Hiciera Chile De Este Con Tomatitos Y Tostábamos Semillas De Veras No He 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 Voy A Buscar Semilla En El Swami Para Tostar Les Voy A Enseñar Cómo Tostar Semillas Dejen La Remuelo Sin Grabar Sino Aquí Los Voy A Tener Todo El Día Viendo Cómo Estoy Remoliendo El El Chile Dejen Le Remuelo Un Poquito Sin Grabar Y Ya Luego Les Enseño Ya Cómo Lo Llevo A Ver Les Enseño Ahí Lo Llevo Ahí Lo Llevo Ya Miren Ya Casi Un Día Más Y Termino Un Día Más Y Termino De Hacer El Chile Guajillo En El Bolcajete Así Que Vamos A Darle Ahí Lo Llevo Ahí Lo Llevo Ya Parece Chile Ahora Si Miren Ni Crean Que Lo Voy A Remoler Tan Remolidito Vamos A Vamos A Poner Los Tomatitos Que Al Cabo No Lo Voy A Remoler Bien Remolidito Ahí Lo Vamos A Dejar Con Pellejitos Para Que Este Más Más Sabroso Los Tomatitos Los Hicimos Asados Así Que Van Para Llevar Pedacitos Prietitos Porque Así Son Si No No Se Asan Bien Vamos A Ponerlos Todos Para Moler Los Ya Casi Le Hablo Ya Casi Le Iba Hablar A Mi Mamá Para Preguntarle Cómo Se Remolía El Chile Allá Le Nombramos Chile Seco Ya Que Este Chile Se 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 Pero Es Chile Guajillo Se Le Dice Chile Seco Yo Ya Le Puse Chile Guajillo Ya Casi Le Hablaba Para Decirle Que No Podía Remoler El Chile En El Volcajete El Chile Verde Es Más El Que Es De Jitomate Es Más Fácil De De Moler El Molcajete Pero La Verdad Este Si Si Cuesta Un Poquito Ya Puse Un Poquito De Agüita Porque Si 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 Ya Me Estoy Cansando Creo Que Si Creo Que Si La Hago Ya Haciendo Ya Ya Me Puedo Casar Ya Me Puedo Casar Ya Se Hacer Chile En Molcajete Pase Pase Prueba Pase La Prueba De Fuego Mira Me Quedó Bien Hechecito Mi Chile Ahorita Voy A Hacer Las Tortillas Pensé Que No La Hacía Martajadito Pero Si Está Mejor Pensé Que No Le Papá Y Le Hicía Que Estaba Bien Fuerzudo También Cuando Molian En El Molino Me Gustaba Que Me Ayudara Porque Él Bien Rápido Terminaba Yo Estaba Palanqueándome En El Molino Que No Podía Ni Darle La Vuelta Ya Que Estaba Chica Tenía Ocho Años Diez Años Y Yo Ya Era Toda Una Cocinera Aunque No Alcanzaba Y Andaba Toda Empinada Pero Pues Ya Lo Tenía Que Hacer Así Que Yo Recuerdo Que Yo Le Gritaba No Puedo Remoler El Chile Y Venía Mi Papá Y Me Ayudaba Así Que Vamos A Hacer Las Tortillas A Ver A Ver Y Ya Terminamos Ya Tenemos Aquí Las Miren Se Me Tostó El Aire Pegó Bien Fuerte Me Tumbó Las Las Persianas Voy A Ponerlas En Estaba Quemando Así Que Está Bien Doradita Bien Doradita Hoy Como Truena Bien Tronadora Ahorita Me La Voy A Comer Y Como Les Prometí Que Cito Para Ustedes Ya Puse El Quesito Ahí A Ver Ronda Mi Palito Chino Para Mandar Con El Dedo Ahí Está El Quesito Para Ustedes Y Aquí Están Los Chicharrones Para Traído Desde Guerrero Vamos A Pagarle Acá Si No También Se Me Van A Dorar De Más Aquí Están Bien Bien Doraditas Las Tortillitas Y Aquí Tenemos Ya La Salsita El Chilito Chile Al Molcajete Chile O Ajillo Miren Si Me Quedó Remolido Ni Crean Que No Navegué Pero Si Lo Pude Remolir Está Bien Picocito O Bien Picosote Pero Está Muy 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 Bueno Está Riquísimo Y Luego Con El Chicharroncito No Sé Cuánto De Ustedes Han Comido Chicharrón Chicharrón De Res De Poje De Res O De Ubre De Res También Pero Está Muy Bueno Así Que Ahí Les Vamos A Dejar Este Video Los Frijolitos Refritos Y El Quesito Es Queso Seco También De Guerrero Miren Más De Cerquita El Chicharrón De Res La Salsita Con Tomatillo Que Fuimos A Cortar Y Las Sortillas Bien Hechas A Mano Bien Tostadita Así Que Vamos A Comer Que Ya Es Un Poquito Tarde Ahí Les Dejamos Ese Video Que Tengan Lindo Día Nos Vemos En El Próximo Video Y Hasta La Próxima Próximo ¡Gracias!